Ya les paqué, y yo guío así y yo solo me dijo ¡Ay! No tenía algo, pero yo les coje la llevo. Mi cosita del centro de la monoteca se ponen en la mesa. Gracias. 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 Bueno, estoy esperando un momentico más. Ojalá ingresen más personas. En el día de hoy voy a hablar sobre vocabulario navideño y sobre canciones navideñas en lengua de señas. Hoy no van a ingresar a la videollamada, solamente vamos a ver el vocabulario y un video en lengua de señas, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿vale? Voy a esperar a que entren más. Para los que me comentan por aquí, un abracito, un saludito. Bosa me dice que tengo el estilo de los 80. Bueno, es chistoso porque me imagino que es por mi vestimenta del día de hoy. Bueno, es que yo más tarde voy a ir para una graduación, entonces pues por eso me aliste así. Gracias. Bueno, ya voy a empezar entonces. Ahora, bueno, mientras los que estamos aquí somos unos 16 más o menos, bienvenida a las personas que vayan a ir ingresando. Un saludito muy juiciosos a los que están comentando. Hoy vamos a hablar de un tema navideño y vamos a dar vocabulario. Ustedes saben que la población sorda se comunica por señas o de pronto en un contexto educativo y pues serviría mucho este vocabulario para que ustedes se puedan empoderar sobre las canciones navideñas también y poder comunicarse con un sordo. Entonces, les recuerdo, hoy no vamos a entrar a videollamada, solamente vamos a ver el video de una canción navideña en lengua de señas. Ustedes lo van practicando. Ustedes ya saben que yo no puedo verlos a cada uno de ustedes, pero ustedes van a ir haciendo el ejercicio como si estuvieran hablando solos. Vale, Holly, una pequeña corrección. No digas la palabra muda para refererte a una persona sorda. ¿Sí? Recuerda que anteriormente yo ya lo había explicado, como tal se dice persona sorda o sordo. ¿Sí? Para que no vuelvas a decir esa palabra muda y recuerdes cada que te toque referenciar a una persona sorda y decir persona sorda, porque la palabra muda pues es una palabra peyorativa. ¿Sí? Entonces, ni mudo ni sordomudo, sino sordo. ¿Sí? La mudez es un problema neuronal, ¿sí? Que afecta las cuerdas vocales, hecho que hace que no pueda hablar, las personas no pueden comer bien, no pueden mover bien la lengua para ingerir los alimentos y no pueden emitir ningún sonido ni hablar. Entonces, este es el caso de las personas mudas. Más no es de las personas sordas, porque las personas sordas no tenemos problemas en las cuerdas vocales. Podemos comer común y corriente y podemos emitir sonidos, ¿vale? Entonces, para Holly, para que no se le olvide y pues, ¡ah, bueno! Lástima que se te haya olvidado esa práctica que hiciste con ella. Podrías invitarla a tomar un café, a un paseíto, no sé, a tertuliar, a chismosear, para que puedas practicar de nuevo y mejorar. Tranquila, Holly, es normal. Yo solamente te instruyo para que tú aprendas. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces, este es el video. Un poquito más grande. Este es el video. Se me olvida ampliar mucho más la pantalla. Bueno, este es el video que ustedes van a ver ahora. Es una canción en lengua de señas. Yo lo voy a poner completo. Luego de eso, ustedes me avisan para repetirlo y poder repasarlo, ¿vale? Como voy a estar mostrando el video, entonces no les puedo ver los comentarios. Entonces, voy a abrir desde el teléfono. Mira ahí. bueno david me va avisando si hay comentarios para poder analizar en el vídeo porque como yo voy a estar mostrando entonces no puedo ver no 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 entonces es un vídeo que no está publicado sino que es un documental que hace parte de la institución educativa a la que le presté y que pues voluntariamente me lo entregó bueno no sé si de pronto hicieron la práctica de las señas que dudas tienen cuentan bueno vale entonces les comento aquí obviamente esas señas que yo les enseño son nacionales también la seña de árbol como tal es diferente cuando yo digo árbol de navidad ustedes han visto las figuras de los árboles que tienen como estos que son de pino y tienen estas figuritas esos triangulitos que van decayendo entonces como esto representa la navidad y cónicamente por eso le colocamos esta seña si adriana bueno hoy dice que fue muy rápido el vídeo listo bueno yo te propongo que cuando finalicemos el envío como él se guarda el vídeo entonces tú lo puedes otra vez abrir y practicar hoy en la sesión número 40 si isabel en toda colombia se utiliza esta seña bueno fenás como él también divulgó esta seña y hacen feliz navidad hace referencia y es utilizada por toda la por toda la nación hay vale bueno si es verdad gracias david por acordarme anteriormente y tradicionalmente se utilizaba una seña que era esta de navidad si es una seña que es antigua pero sí como tal si existe a lo largo del tiempo fue evolucionando y cambio a esta pero alguna en algunas partes todavía se utilizan no es que se deseche hace parte de las señas tradicionales se utiliza así o también la pueden hacer así muy bien entonces listo si les gustó el vídeo en la canción en lengua de señas ah no el reto no le llegue no muy bien ah no ah Vamos con otra Esta es una canción de los villancitos Que se cantan en la novena Y pues estaba pensando en cómo pasar la lengua en señas Entonces en este video Digamos que tocó pausarlo palabra por palabra Y rápidamente incorporarlo en un discurso en lengua de señas Entonces ustedes van a hacer lo mismo Vamos a ver el segundo video Así también una primera vez Denme un momento ya lo uso Voy a ir pausando para que lo veamos con calma La primera parte es esta En esta parte 3 veces se hace así Un momentico leo el comentario de Iván Iván, sí Aquí tenemos en la página del museo Cuando empezamos con nuestro primer envío Que es el número 1 Ahí se da la instrucción básica de lengua de señas Y es como una formación consulta hasta la sesión de hoy Que es nuestra sesión 40 Tú lo puedes buscar aquí en la página de la casa museo En la sesión de los videos Y pues buscas bien, 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 bien hacia abajo Que ahí aparece el video número 1 Y también va a aparecer este El número 40 Tú puedes consultar esos videos Pero igualmente para el aprendizaje de lengua de señas Lo importante es que se hagan a través de dinámicas didácticas Y que tú también vayas grabándote con el celular Para que tú puedas verte como nos en las señas Bueno, voy a mostrarlo otra vez Ojo aquí Ay, proyecteo, se me olvido Se me olvido proyectar Ay, no es que maneja esta doble pantalla Es bueno, en caso Otra vez Bueno, entonces Esa parte es así Comienza así Ese no tardes tanto Es lo mismo Y no tardes tanto Jesús, ven, ven Se repiten varias veces en la canción Y comenzamos primero con esta seña Sí Sí, sí Ya vi que no estaba proyectado el video Bueno, entonces Ahora sí lo voy a mostrar de nuevo Ustedes van a ir copiando la seña Así al ritmo que lo hace la traductora Y quiero que todos lo hagan Yo también lo voy a hacer La habitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Nadie comentó o espero? ¿Ustedes escuchan bien la voz? Bueno, por aquí sí se escucha... Sí, claro que sí lo puedo hacer de nuevo. Sí, ok. Listo. Recuerden que todos tienen que copiar las señas en la canción, ¿no? Porque yo no las puedo ver a cada uno de ustedes. Entonces, copien. Ok. Gracias. 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 Ya casi iban a salir. Lastimosamente algunos ya están en vacaciones pero pues para el año entrante como necesito de anticipación los pueden instruir en cuanto a estas canciones. también en youtube se pueden encontrar canciones en lengua de señas novenas y así con lengua de señas aquí sirve mucho para los niños también sí bueno entonces eso como primero el segundo vídeo ya lo mostré un momento que no se fuiste con el camino es el mismo que es el momento. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. 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 Bueno, entonces, ahora ustedes van a ver algunas palabras en lengua de señas que son muy rápidas, van a tratar de capturarlas, de entenderlas, de identificarlas unas tres veces, y a la cuarta vez ya todos van a copiar la canción en lengua de señas, ¿sí? ¿Por qué quiero que vean esto repetidas veces? Porque quiero que ustedes vayan asemejando las palabras con las señas, y así mismo que se las vayan aprendiendo. Entonces, a lo último, si tienen alguna duda, algo que les haya pasado en cuanto a la configuración de la seña o demás, me preguntan y yo les doy. Entonces, voy a proyectar la pantalla, el celular se me apagó, entonces no puedo ver los comentarios. Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo va de fiesta Y cada corazón, pusiste esta oración Dios del cielo, que hiciste la mañana Y también, que brille más el sol Dios del cielo, bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Eres la fuerte La luz desplandeciente Señor omnipotente La gloria eres tú Tanto, tantito, 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 tantito Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fruto, parando a la gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando lo veían, vieron al niño, en un portal se grita de Belén. Sin vacilar, el mundo está de fiesta, y cada corazón le canta esta canción. Tango, 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 Tango. Ya las campanas, tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un fruto, parando a la gloria toda una eternidad. Cuando lo veían, vieron al niño, en un portal se grita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando lo veían, vieron al niño, en un portal se grita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando lo veían, vieron al niño, en un portal se grita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Bueno, aquí tengo una pregunta de Eliana. Perdón, una pregunta de Sandra. Bueno, ahí están los videos en la plataforma. Y también la seña de Pesebre o Belén. Bueno, entonces, quiero saber, chicos, ¿alguna duda está aquí? Todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, vamos a ver otra vez el segundo video. Perdón, vamos a hacerlo, vamos a verlo de nuevo una segunda vez. Y para poder practicarlo de nuevo. Miren, a ver si pueden copiarlo. No, no, otra vez, otra vez. Sí, pero sí, es por lo general el uso que le dan las personas, por la conciencia del uso o el desuso que le dan. Pero sí, María, bueno, muchas gracias por el comentario. Voy a seguir. Gracias. 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 Vamos a ver. La tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad. Y cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón pusiste esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Y cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz desplandeciente, el Señor omnipotente, la gloria eres tú. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un futuro, para no haber gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo está de fiesta. Y cada corazón le canta esta oración. Tanto, 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 tanto. Juntas las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un futuro, para no haber gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Y listo. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo bien esta segunda repetida? ¿Se grabaron palabras o les quedó alguna dudadita? Gracias. 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 Novena. Bueno. Natilla. Buñuelo. Feliz Navidad. Bueno. Esta frase. sería traducida así. yan. Bueno. Investigada así. Bien, la сложa. Sele funda es libre задorado Mon grind. Vale Luis, pues si tú quieres ser intérprete, tendrías que cursar los diferentes niveles de lengua de señas que ofrece Fenascol para ser hablante de lengua de señas. Pero también si quieres ser intérprete, pues puedes hacer el componente de formación en interpretación. Ellos allá te hacen como una evaluación, obviamente tú de pronto puedes tener unos pre-saberes, pero ellos allá te evalúan para saber en qué nivel comienzas. Tradición Así Bueno, entonces aquí hay dos formas también de expresar, viajar, viajar por tierra o viajar por avión. Sí Entonces viajaré a otra ciudad por un tiempo Novena en familia Alguna otra ¿Alguna otra? Sí Seña de Belén Seña de Judas José José, esposo de María Aguinaldo Aguinaldo Juegos Juegos artificiales Niño Dios Ah no, perdón, es así Niño Dios Pastor Pastor ¿Sí? Y Estrella de Belén. Espíritu Navideña. Plato Navideña. 24 de Diciembre. Sí, es así, literal. 24 de Diciembre. Bueno, vamos a ver qué nos van a dar el 24 de Diciembre. Mejor dicho, es el día de los regalos y de las sorpresas. Besebre. Ya no viene, creo que lo dije. Año nuevo. Día de los Inocentes. Bueno, creo que hasta aquí. Ahora entonces, quiero que ustedes sepan que no vamos hasta aquí ya. El próximo año, en el 2023, no se les olvide repasar, mirar de nuevo los envíos del video número 1 hasta el 40. Practíquenlos, ¿sí? Sean curiosos con esos videos. Indaguen mucho y pues pueden tomar sus anotes, sus apuntes. Y pues también lo pueden hacer por medio de dibujos, ¿sí? Por ejemplo, si hacen la seña papá, entonces ustedes escriben la palabra papá y hacen el dibujo de cómo va la forma de la mano, ¿sí? Indican, escriben ahí en la hoja que tiene un movimiento. Eso lo pueden hacer en un cuaderno de apuntes o también ustedes pueden como tal delinear la forma de la persona. Bueno, aquí tenemos dos palabras que me preguntan. Bueno, la primera es fiesta, que la utilizamos aquí en Popayán, ¿sí? Fiesta. Y la segunda, en Colombia, le he visto que la utilizan así, fiesta. Y el otro término es feria. Feria. No, gracias a ustedes por participar, de verdad. Y pues por la paciencia que han tenido. Bueno, en los primeros videos, los primeros envíos entraba muchísima gente. Y pues ya en los últimos videos, en los envíos se fue como opacando un poco la gente, no entraron. Y pues esto se ve a que como ya hay tiempos de familia, paseos, trabajos en sí. Entonces, pues nos afectó un poquito las personas que estaban aquí en vivo conmigo. Pero lo bueno es que las personas siguen viendo esos envíos en sus tiempos libres. Y pues sí me acuerdo de eso, que anteriormente entraba mucha gente y que ahora no entra tanto. Pero pues ojalá ustedes también sean conscientes para el otro año. Ustedes pues poder estar dispuestos y pues en esta temporada compartir con sus familias. Recuerden que este taller no es pago, es totalmente gratis. Así que anímense y animen cada vez más a otras personas a ingresar. Bueno, un saludito para todos a nivel nacional e internacional. Y pues gracias también a la Casa Museo Guillermo León Valencia, que es la que a través del Ministerio de Cultura nos brinda este proyecto para poder comunicarnos o enseñar la comunicación para personas sordas. Y esto lo hace el museo. Recuerden, es un convenio que viene de parte del Ministerio de Cultura. Y pues es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo hasta el día de hoy. También gracias a David por ese servicio de interpretación. A vos que debe estar cansado, mejor dicho, ya para tomar agua. Pero bueno, muchas gracias por ese trabajo y muchos abrazos a todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya nos estamos volviendo viejos. Mucho cuidado con esas canas. Bueno, chao, chao.